La señorita Jennifer Paredes, por favor. Sí, bueno, que yo entícame. Franco Mesa, de Latina, no sé si podríamos conversar con usted. No, estoy un poquito ocupada. Otro día, por favor. Desde hace dos meses, Jennifer Paredes, la cuñada del expresidente Pedro Castillo, cumple comparecencia con restricciones en este inmueble ubicado en Chorrillos. Que no puede cambiar de lugar de residencia sin previo aviso del juez y comunicación a la fiscalía, concurrir mensualmente, cada 30 días, a informar de las actividades al juzgado y a registrar su huella biométrica y a no comunicarse con otros testigos o peritos de su causa. Jennifer afronta bajo esas condiciones los 30 meses de investigación por la presunta Comisión de los Delitos de Lavado de Activos, Colusión Agravada y Organización Criminal. Situación distinta es la de la ex primera dama Lilia Paredes y sus hermanos Walter y David. Las restricciones a las que estaban sometidos fueron anuladas por la segunda sala penal de apelaciones que ordenó una nueva sentencia. Habiendo una deficiente motivación, una insuficiente motivación a criterio de la sala, es que dicen voy a anular, dispongo un nuevo pronunciamiento bajo los criterios que he señalado. ¿Y cuáles son esos criterios señalados? Que básicamente no existe peligro procesal. El ex abogado de Lilia Paredes, Benji Espinosa, explicó que no hay ningún tipo de restricción para ellos durante la investigación que se les sigue por lavado de activos y organización criminal. Significa que una persona solo tiene la obligación de ser, de acudir o de apersonarse cuando la fiscalía o el juzgado lo llame. Pero fuera de eso no, no tiene que informar ni siquiera de sus actividades, puede cambiar de lugar de residencia sin ningún inconveniente. Espinosa resaltó también que el asilo no interfiere con la investigación fiscal y las audiencias judiciales en la que está inmersa Lilia Paredes. Afirmó que ella podría participar en ellas de manera virtual si así lo quisiera. Ella tiene derecho a pedir que la declaración que dé o la diligencia que participe lo haga de manera virtual porque lo están haciendo en casi todos los casos, desde México donde se encuentra, porque básicamente en los casos donde ella está la mayoría de diligencias se hacen de manera virtual. Sobre el asilo otorgado a Paredes, la canciller Ana Gervasi informó que junto a los salvoconductos se le entregó al gobierno mexicano el expediente judicial de la ex primera dama.